Tus mañanas son más divertidas con Mañaneros. Santiago Berioli junto a un gran equipo hacen tus mañanas más entretenidas e informadas. Salud, mascotas, niños, juegos, recetas de cocina, deportes y toda la información de último momento la encontrás en el magazine de Canal 2. De lunes a viernes a las 11 horas.